Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate. Del matrimonio nacieron nueve hijos, ocho salieron rubiecitos, yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser viernesito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño, y decidió confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye Capullo, a todos los quiero igual, oye Capullo, a todos los quiero igual, todos son angelitos, y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito, sin perder la calma. Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí. Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó, que hoy es Orullo, el negrito es el único tuyo. Hoy es Orullo, el negrito es el único tuyo. Me muero con los bebés, te digo una cosa. Pará, vení, vení. Vení. Me muero con este bebé. Mirá, 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 mirá a este bebé, por favor. No, mirá los dos bebé. Pará, y mirá el negrito también, pero si le rata el negrito también encima, o sea... Tío Quique, yo quería decirte una cosa a vos, tío Quique, quería decirte ahora, una cosa, tío Quique, quería decirte a vos, ahora, ¿puedo? Sí. Hola, tío Quique. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Vuelvete loca, ven, ponte a bailar, llegó la hora, alójate ya...